Ahí está. Le preguntan a Santiago, uno de los chiquititos, si no pensaba aplaudir el triunfo, la clasificación de atlético, a lo cual el chico no responde, o sea, evidentemente no quería aplaudir. Entonces le preguntan si era de River, luego le preguntan si era de San Martín, el clásico rival de atlético, a lo cual el chico tampoco responde afirmativamente ni nada. El chico no aplaude. Para mí no es una burla, pero es mi posición. Otros lo interpretaron como tal, consideraron que las maestras se burlaron de los chicos y a partir de allí pidieron hasta medidas ejemplificadoras. Vamos a ver qué es lo que responde la Secretaría de Políticas Educativas de San Miguel de Tucumán, Susana Montaldo, que está en línea. ¿Qué tal, Montaldo? ¿Cómo vas? Soy Gustavo Mura. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. No, me parece que es importante lo que usted está haciendo, de ponernos a todos en situación, de reflexionar. Tal vez el audio es menos impactante que el video, que la imagen visual. Yo creo que ha habido una falta de tacto pedagógico de la docente en insistir. Yo hubiese dicho, bueno, ¿de qué cuadro es Santiago a un aplauso para el otro equipo? Porque a esa edad los chicos todavía no pueden aprender que hay que alegrarse y aplaudir, aunque sea el equipo contrario, porque estamos aplaudiendo la victoria, en fin. Yo creo que a los adultos, a los argentinos, por ahí nos cuesta festejar cuando gana un campeonato sudamericano un cuadro que no es el nuestro, por más que sea que la posiciona bien al país. Claro. Entonces, ha faltado tacto pedagógico para el trato con el niñito, que se veía que todo el mundo era de atlético menos él. Y por otra parte, otro error, subir a las redes un video así. Ahora, ¿usted interpreta que fue una burla o no? No, yo creo que ella ha querido más bien enseñarle que tenemos que festejar todo, no importa de qué cuadro, que aplaudamos todo. Es lo que yo creí de un principio. Yo lo interpreto así, todavía no he podido hablar personalmente con la docente, porque anoche se tomó una decisión que la manejó la directora y con la supervisora, y yo esta mañana he privilegiado el encuentro con los padres. Ajá. Porque, bueno, esta mañana llegaban los padres de ese niñito y de los otros niños. Ajá. Entonces, no quería que se estigmatice la institución o que eso tenga un efecto así, contagio, entre comillas, hacia los otros chicos, porque yo creo que no es bueno ni dejar pasar como que no pasó nada, ni tampoco darle una exagerada importancia a los dos extremos, creo que no son buenos. Ajá. Y eso que usted decía... ¿Y las docentes fueron sancionadas? ¿Las docentes fueron sancionadas? Se han sido preparadas por el momento. Sí. ¿Eso es una sanción? Mire, una desvinculación, o sea, tanto el gabinete psicopedagógico como jurídico, analice, porque esta es una escuela pública, y esos son los mecanismos que se utilizan según el estatuto del docente y las reglas que nos organizan, ¿no? Sí. Este, pero, ¿sabes? Me gustó en un sentido que usted pusiera reflexionar primero sobre el caso específico, cuál era la intencionalidad, pero esa forma de por ahí llegar al hostigamiento del psico, por ahí es como una de las reuniones familiares de día domingo, de los varones mayores hacia los más chiquitos. Ajá. 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 Que ese no es el mejor cuadro que yo, y por ahí el chico hasta llega a largarse a llorar. Creo que eso de tener cuidado con la parte emocional de los más pequeñitos, porque, bueno, tienen otro grado de sensibilidad. Claro, claro. Y el cuadro de fútbol, eh, tiene un contenido no tan solo emocional, sino identitario del chico y la familia. Entonces, tenemos que manejarnos siempre con cuidado. Bien. Susana Montaldo, le agradezco muchísimo. Ha sido usted muy amable, ¿eh? No, gracias a usted. Muy buenas tardes. Adiós. Hasta luego. La secretaria de Políticas Educativas de San Miguel de Tucumán, Susana Montaldo. Está en línea Noelia, que es la madre de Santi, el nene en cuestión. Hola, Noelia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a usted. ¿Qué impresión te ha causado lo que ha ocurrido en la salita de tu hijo? Bueno, primeramente, no, bronca. Estaba enojada. Estaba enojada, ¿no? Muy enojada. Ajá. Después era una angustia, era una desesperanza, no sabía qué hacer. Ajá. Me llegaba el mensaje por amigo de mis amigas, no, 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 yo no sabía qué pasaba. Me dice, mira lo que le ha hecho a la maestra Santi, me dice. Ajá. Disculpa, disculpa mi, digamos, mi forma de querer saber bien todo, ¿no? Pero ¿enojo por qué? ¿Qué fue lo que te enojó, particularmente? Más allá de que se ve en el video que mi hijo se pone mal, es la exposición, porque ha hecho que mi hijo sea objeto de burla de todos. Ajá. Ajá. Porque así como ella, hay un montón de hinchas de atléticos que se reían de mi hijo, que le decían cosas. Ajá. Y bueno, ahora, usted, bueno, como sabe cómo es el internet, dentro de unas semanas ya se van a olvidar, mi hijo va a crecer, va a venir alguno y dice, ah, mira esos dos boys, se le va a reír. Ajá. Ajá. Que lo van a seguir riendo, esto es así. Entonces, para ir clarificando, lo que a vos te enoja es que el video haya sido grabado y que haya sido difundido. La exposición. No te enoja el contenido del video, te enoja. Sí, 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 sí. A ver. A ver. A ver, verlo mal a mi hijo, sí me ha molestado el ensañamiento de la maestra porque era con él. ¿Perdón? ¿El qué? El ensañamiento de la maestra en querer hacer que él haga lo que, que aplaude cuando él no se sentía bien, cuando se le notaba que lo estaba pasando mal. Ajá. Y eso sí me ha molestado. Pero después era el comentario de todo que verlo a mi hijo en todos los portales, en todos los grupos de Facebook, en todos lados. Ajá. Ajá, sí. Bueno, para eso hay una protección legal que evidentemente no se está cumpliendo y habría que, yo te sugeriría que te vincules con algún abogado para que accionen, que la cara de tu hijo no aparezca nunca más en ningún lado. Porque precisamente se trata de un menor de edad. Y precisamente las redes sociales deberían cuidar eso. No hay, por lo que yo he visto, no hay ninguna red social que lo haya cuidado. Lo han cuidado los medios, porque los medios responden con su patrimonio. Pero las redes sociales, como se esconden, se enmascaran detrás del anonimato, yo me puedo poner ahora, qué sé yo, el pirata, arroba el pirata soy. Y pongo la foto de tu hijo. Entonces, quien va a responder es la red social. Vos tendrías que accionar contra Facebook, o contra Twitter, o contra Instagram, y de esa manera vas a lograr, tal vez, la primera acción que vas a lograr va a ser que tu hijo desaparezca de la plataforma. Primera acción. Y la segunda acción, un resarcimiento económico por el daño que te puede llegar a causa de eso, lo tendrías que charlar, dialogar con algún abogado. Ahora, insisto sobre este particular, que es, qué es lo que te ofendió, qué es lo que te enojó, qué es lo que te angustió, finalmente. Si es que la cara de tu hijo apareció por todas las cargadas posterior, o el hecho de que una maestra haya querido hacer aplaudir al, llamémosle entre otras cosas, al fútbol tucumano, que prevaleció sobre el fútbol, digamos, de River, el campeón de la Copa Libertadores, el multicampeón, el poderoso. Pero por ahí estamos viendo dos cosas diferentes. Por eso es que te estaba pidiendo una reflexión sobre esto. La verdad que me ha enojado todo, porque se sabe, mi hijo le dice que es el incendio de San Martín, es recurrente, que le dice Santi el cirujita, el cirujita, el incendio de San Martín. Así es, se refiere. Yo nunca me lo he tomado mal porque no se lo decía mal, a modo de broma. Sí, me molesta la manera, digamos, porque no me parece que lo tengan que presionar tanto. Yo a mi hijo no lo mando. Por ahí el video está editado, yo vi que le preguntaba dos veces y después cambiaban de tema. La primera vez le preguntaron si era de River y después le preguntaron si era de San Martín. Y después se terminó, no lo presionó más. Ah, es lo que yo vi, por ahí el video es más largo, más extenso, y vos me dirás. Le decía, ¿vos nos pensás aplaudir? Sí, eso es lo que yo vi, sí. ¿Vos nos pensás aplaudir? ¿Sos hincha de River, Santi? Sí. Él le decía, no, soy de San Martín y bajaba la cabeza. Le volví a preguntar, ¿no sos hincha de River? No, yo soy hincha de San Martín y bajaba la cabeza. Entonces la maestra le dice otra vez, otro aplauso para Atlético entonces. Y se notaba, y mi hijo... ¿Dijo eso otro aplauso para Atlético entonces? ¿Dijo así toda esta frase que vos estás diciendo? No, dijo, y otro aplauso. Otro aplauso para Atlético. Si es así, tenés razón. A mí me da la sensación que no dijo eso, pero no importa. Ahora no voy a discutirte esto. En todo caso, si querés, lo compartimos. A ver, está el... Sí, a ver, escuchemos, a ver, textual lo que dijo. A ver, vamos. Un aplauso fuerte por Atlético. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Santiago, vos no pensabas aplaudir. ¡No, no, no! Santiago. ¿Vos sos de River, Santi? ¿De San Martín y de River? ¿De San Martín y de River? Ah, de San Martín y de River también. ¿Pero vos no te gustaría aplaudir por Atlético, Santiago? ¿De vos? Santi, mirame. Bueno, otro aplauso por Atlético. A ver. Yo, discúlpame, Noelia, que disienta con el diagnóstico que por ahí vos tenés. No me parece que lo estén presionando. Le están preguntando y por ahí hasta en algún sentido, por ahí le estarían instruyendo que hay que aplaudir al fútbol en general, no a los partidos, no a los equipos. Diferenciando, o sea, unifiquemos a Tucumán frente, insisto, sobre el fútbol poderoso de la capital federal. Me da la sensación esa, por ahí yo me estoy equivocando y te pediría disculpas. Ahora, lo que yo me enojaría... Vos lo podés ver en ese punto. No, no, por eso, por eso. Yo por eso te dije, y me anticipo, te pido disculpas antes de que vos te sientas por ahí molesta por mi modo de verlo. Ahora, lo que sí yo coincido plenamente con vos es sobre el particular de la difusión de las imágenes. Estas imágenes no tendrían que haberse difundido, porque quien filmó esto es quien está preguntando, o es del lado de quienes están preguntando. Bueno, esta es la parte que a mí no me cierra de lo que hicieron los educadores. Los educadores no tendrían que haber difundido, bajo ninguna circunstancia, esto. A menos que lo hayas difundido vos, bajo tu responsabilidad, que es tu hijo. Eso ya es otra historia. Pero no fuiste vos. Yo. No, a mí me ciego. Yo ya me entero cuando ya estaba viralizado. Cuando ya lo tenían gente de otra localidad, que lo ve una amiga mía y me dice, mirá, no, es anti, mirá lo que le hace a la maestra. Sí. Yo le pregunto. Eso es, definitivamente está muy mal, es aberrante, es horrible y está mal. Ahora, juzgar la intención de las docentes me pone en una situación, yo lógicamente lo planteo de un lado objetivo, vos sos la madre y te recontrabanco que estés como estás. Ahora, yo de un lado objetivo digo, por ahí lo que querían era enseñarle, instruirle al chico, a los chicos, no al tuyo, sino a los que fueran, ¿no? Bueno, pero si vos estás viendo que el chico se pone mal, es mi hijo. Es que no sé qué sigue, no sé qué siguió después de esto. No, eso no. Porque por ahí lo agarraron, lo mimaron, lo mimaron. Eso es lo que se ha filmado. Le dieron. ¿Por qué lo filma? Es una locura. Y esas no están autorizadas. Eso es sancionable. La filmación es sancionable. Esa filmación es sancionable. Por eso es que están separadas. Por eso las sacaron. No sé cuántas son. ¿Cuántas maestras son? Dos maestras. Por eso es que las dos maestras están separadas de su cargo, Noelia. Y bueno, contame, para cerrar la nota, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Vas a mandarlo a Santi otra vez al colegio? ¿No lo vas a mandar? ¿Lo vas a cambiar? ¿Pensas accionar? Bueno, es que la verdad es que yo no tengo quejas del jardín. Es más, ellos y la secretaria de Educación, todos los del Ministerio, todas las autoridades de acá, me han llamado a mí. Yo no he ido. Sí. Ayer a la tarde me han llamado. Ellos a mí, poniéndose a disposición mía, que ya iban a tomar las medidas que eran correspondientes. Sí. Bueno. Y yo no tengo quejas del jardín, porque la directora es excelente. Las maestras también eran buenas. Yo no lo puedo dejar pasar lo que pasó. ¿Ninguna maestra te pidió disculpas de modo personal, particularmente, no institucionalmente, que me imagino que habrá sido? Sé, sé que yo ayer me fui a comer a mi mamá, a la casa de mi mamá. Sí. Ahí me entero de todo lo que estaba pasando. Sí. Entonces yo empiezo a pedir que me den el número de la maestra. Ninguna me lo quería dar. Y mi marido me llama diciendo que la maestra había venido para acá, pero yo no estaba. Ah. Después me mandó un mensaje y yo, con todo, yo no le he contestado. Pero ya no me ha llamado más, no me ha mandado más mensajes ni nada. Claro, claro. Bueno, Noelia, espero que esto se termine pronto. Como vos dijiste, dentro de dos días se olvidaron de Santi, de la historia. La cara de Santi va a cambiar. Espero que en el barrio no recuerden este episodio para que él no quede estigmatizado el resto de su vida. Ahora, también esperemos de que prevalezca la idea de que no hay divisiones. En algún momento va a tener que prevalecer la idea de que no hay divisiones en el fútbol que lo separen tanto. Algunos ganan, otros pierden y bueno, y se termina la historia. Las maestras ahora están separadas y bueno, veremos de qué manera las terminarán castigando. Te mando un beso y gracias por todo. Bueno, hasta luego. Dale, chau, hasta luego. Noelia, la mamá de este chico, insisto sobre el particular, ¿no? Si la intención era buena, el modo, la forma que lo hicieron era horrible. La intención por ahí era buena, pero el modo fue horrible porque difundirlo por redes sociales. La cara del chiquito es una barbaridad que nadie se merece. Nadie se merece. Así haya ganado el torneo de ajedrez del aula, ¿eh? Sí, por supuesto. Mirá, si el pibe ganaba un torneo de ajedrez y lo firmá y le pone la cara en las redes sociales, ¿y vos qué sabés que quiere que la cara de él esté? Si es menor de edad, vos tenés una responsabilidad. Vos sos docente, vos tenés que mostrar la cara de un menor. Punto. Y encima es algo que es cuestionable. Podemos cuestionar la cuestión del contenido. Ahora, la cuestión de la forma es definitivamente aberrante.